R.C.G. Media Mi mensaje de gratitud y reconocimiento, que siempre mi gobierno estará eternamente agradecido por la participación del sector magisterial en esta etapa de la contingencia. Por otra parte, el mandatario estatal informó que desde semanas atrás realiza recorridos por diferentes planteles del Estado para corroborar que estén listos para la operación del plan piloto del regreso de clases mediante el sistema híbrido. Y hemos iniciado un recorrido por varias de nuestras instituciones de planteles educativos a lo largo y ancho de Coahuila, buscando iniciar también nosotros de manera personal la supervisión de los trabajos en la construcción de nueva infraestructura en las cinco regiones del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque hemos también formado y conformado grupos de trabajo para la reactivación de nuestro sector educativo en el formato presencial. El alcalde de Ramos Arispe, por su parte, José María Morales, reconoció el apoyo del gobernador en el tema educativo. El día de hoy los ramos arispenses agradecemos su visita, señor gobernador, pero también agradecemos el trabajo permanente y constante que se hace aquí en Ramos Arispe por parte de su gobierno para seguir incrementando la infraestructura educativa de nuestros planteles para que las niñas y los niños tengan mejores lugares para su estudio. Agregó el mandatario que todos los planteles contarán con todos los servicios básicos indispensables como el agua potable, el clima, accesorios determinados por la Secretaría de Salud para garantizar la higiene tanto a su alumnado como al personal docente. RCG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda le informó Enrique Hurtado. RCG Media 24-7 con la imagen de Miguel Cerda le informó en el sector educativo.